Yucatán Segundo, tenemos que trabajar en conjunto para ayudar a las autoridades a combatir el crimen organizado No siendo tan apáticos, hay que salir a votar, hay que salir a hacerse con los vecinos, agrupaciones para entre todos cuidarnos Luego también se requiere tener un buen gobernante, un gobernante que tenga una mano firme, que sepa aporrear la mano Y que ponga personas capacitadas en el área de seguridad y a esos de seguridad darle las herramientas para poder trabajar Darles recursos para invertir en patrullas, en armamento, en estrategias como cámaras Pero realmente, en el que realmente hagan focos específicos donde podría estar el crimen organizado Y combatirlo con firmeza y sin miedo Creo que ha habido demasiados gobernantes apáticos que dejaron un Quintana Roo en un estado de inseguridad No es nuevo, no es de este nuevo gobernador Ya venía el crimen organizado desde hace muchos años Y creo que no se puede cambiar las cosas de un día para otro Pero sí tendría que empezarse con golpes firmes, con una estrategia clara Y que creo que había que hacer que los de Quintana Roo tengan una oportunidad de vivir con más paz Cada día está peor Creo que el crimen se está ganando al gobierno Creo que se requiere tener una nueva estrategia Y que creo que, pues hay que entrarle, no hay que tener miedo Hay que combatir el crimen Sí hay la corrupción, el combate a la corrupción ha sido No se ha combatido la corrupción Y la corrupción permea por debajo de Quintana Roo Por intereses también de grupos empresariales que no permiten el desarrollo De toda la sociedad de Quintana Roo Entonces yo creo que los de Quintana Roo Primero, salir a votar Hace mucho que la gente no sale a votar en Quintana Roo En Yucatán votamos más del 70% Aquí están por debajo del 50% Luego, interesarse por las cosas públicas No es cuestión de los políticos Es cuestión de todos Si entre todos ayudamos Seguro van a tener un mejor Quintana Roo ¿Yucatán se ha blindado en el caso de un efecto cucaracha? Sí, desde luego Nosotros estamos blindando toda la zona territorial Que es nuestros vecinos de Quintana Roo Porque por allá se nos van inmiscuyendo algunas cucarachas Y nosotros incluso acabamos de hacer un presupuesto mayor Para estar cerrando la frontera con Quintana Roo Y hemos metido retenes especiales E incluso acabamos de adquirir un helicóptero Para que esté pasando por toda la zona permanentemente Un helicóptero especial, ¿no? Con luces, con todo lo que se requiere de la tecnología moderna Para evitar que entren a Yucatán personas indeseables Gracias, legisladora Amigo de Cancún Chani, Contrapunto Noticias Nosotros continuamos con la programación